FANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANF ¡Adiós! ¡Noventa y siete! ¡Ánimo señores para el noche! ¡Esta noche! ¡Nos somos famosos! ¡Conocidos pero sí! ¡Representamos! ¡Los mejores sonidos! ¡Por ser los más reconocidos! ¡Del barrio de la Loma! ¡Los pechones pide veneces y destino! ¡Con llano! ¡A los de pequeño Lisandro! ¡El desluque pirámides! ¡Densador! ¡Ahhh! ¡Los pechones de la Loma! ¡Esta noche! ¡Alguien! ¡Para! ¡Eh! ¡High! ¡Esta noche! ¡Suscríbete! ¡Vada! ¡Noventa y siete! ¡Noventa y siete! ¡El mejor sonido! ¡Noventa y siete! ¡Noventa y siete! ¡Noventa y siete! ¡Noventa y siete! ¡Viva! ¡Viva! Para los que dijeron que no llegábamos Aquí Samor Isliana, Morros, Chabaleta El Zamana Paloma Y San Llegó el avión Santa María Exmenucan Promociones diario siempre cumple Y San Para mi chernano es el diablo La famosa Alexa Andrea Conten así como el diablo saballeta Al Saban Increíble Rey del pan Y San Encerrido Guadalupe venimos A Colonia llegamos A Nechugui El Churinador Mati Michel Y la banda marihuana del cerrito El famoso ángelo El Mario de Santiago y Calduce Palmo y Calduce Y la banda espacia Y la banda espacia Y todos los famosos chicos se merecen Vamos a maniar y los peces ¡Aaah! ¡Shao! 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 Y всемi, señores, buenas noches! Recibo una felicitación sincera Para hacer bailar, a la juventud sonidera Hermanos por sangre, cultura Y los niños pobres y a la gente Siempre patria Para el famoso Paco y su amor Andrea Amor impresionante ¡Vamos! ¡Sabe! 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 Novena y sin la bruga El famoso 150 Y se puso la linda Miriam La pequeña Luvita y ronda cortos chicles A las munchichubes de Rosa que tiene Y veniales del sabor Llegó el famoso Alex y las cansantes Las patras de patras Disco de familia ¡Escúchano! ¡Añiga! Esta noche es para cargar y subir Chiquitín y crezca Verde la molleta, perro de todos dudas La mateta de verdad Para brillosos y pocos, pero locos Vamos al machazco con chocas Bichoncito con mochas Para el puente, guarda y chula Siempre a Marcito Rojas No se da el más cabrón Ni al más chingón Pero toca el que cabrón Entra con su traje De falia Los pechones de la Loma y Panini La Miguel y Dargo Inferiores de Chabón Sacatepec Martín y Lema Juegos sin oro Para la pasión Haznos bailar Que baile la cabrón Paña, 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 paña Paña, paña, paña ¡Sol! ¡Pani! ¡Pani, pa,ani, pa! ¡Sol! ¡Qué decido mejor que Dios! Y eso, para el chucho, si no te chispas, rey Para vivir aquí en Perlín, al que cantarán, Mr. Bando TV Se dio una hermosa a mí, pero en la segunda presión, zona azul De nuevo a las andadas, Dexter TV Ya se había perdido, para Alombo Y pañal de corazas, el famoso peli desde C. Martínez La gente tornancita, pasa, agoniza, se va El famoso astro, tu pequeña Valentina Exilio de un desamor, para tachar las malguchas Los primeros unir a Rosy, la gente de Albert y Samuel De hecho, no es el diablo, las famosas adulteras ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, 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 fan! Para hermosas y viajones, ojitos bonitos De netas y famosas, y nani, rendida Los tini boxes, el famoso dati La beba plus, los chulos del acto Y agón, mi confiado, chupón, impresionante del sabor El papi sin chivo, van ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan, fan! Para bocaditas... maniátricos sá secar Y la hermosa Leisha de la Nieve Y los bodas de la Nieve Para la empresa no vamos a ligar Préximo primero de año Nos vemos hasta Mayor Cuézcoma Pañoеров 2020 Todos dellis Invit La familia Tito La bella Shady Juan Dancillo Y Dani Sin Alcanzar Los malditos los bellos Para famoso Jerry El gato es Krippler Y el duero Para el Chemoñiga es mucha hermosa Soledad El tío Charal y Caso Sangre por su Y a ver Calibanos a los hombres Trasa loca Donde quiera va a seguir Sáquenme 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 La cancasa Sáquenme Para el Cope y Sida Y Choloye El Cope Choki La rata Molleco Pagüe Pancho Y el Primo Para el Primo De Dolceza El Dornito del Sabón Para el Mato Somó el Patito Para el Mato Somó el Patito Mamón y Ceci Esta noche Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV ¡Agrí用! ¡Agrí marinade! Nice ip 하� Hay électricos En los últimos centros Nos grantamos Mas Y eso va a ser No hay No hay